El juez que trabaja solo, solo Muy bien, perfecto hermanito Amigos, se viene la pelea esperada La pelea esperada La última pelea pactada de la cocina, caballeros Majurrioja, por Bolivia Seferina Lula, de San Palma A ver, alerta, desentos Vamos a suplicar Bámalo, salga Vamos a suplicar A ver, alerta, desentos A ver, alerta, desentos, educado Hay que hacer caso ¡Kisselga! Eso, alerta, perdón ¡Salt, alerta! ¡Ay, salde! ¡Salde! Ya, entonces, en todo caso ¡Papá, te salde! Te salde Por favor Hay que dejar, es la última pelea La pelea ¡Ay, salde! Es la pelea pactada ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, hay que tener mucho cuidado Ese comportamiento ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado Algo de respeto al juez Al juez no se le falta respeto Por favor Por favor Vamos a pedir ¡Que se vea! Y aquí tenemos La comisión organizadora Que les ha determinado Al juez Y, por supuesto Y ellos han determinado ¿Cómo es? La comisión ha determinado Pero así te va Ya va ¡Ay, cuáldate! La comisión ha determinado Pero de manera imparcial Imparcial Excelente Vamos a ir a ver Por Polilla Mejorioja Perú Seferino Luna ¡Qué bonito! ¡Vamos a Perú! ¡Qué bonito! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Polilla! ¡Ese! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Polilla! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ese! ¡Bien, bien, bien! ¡Totos corren! ¡Pueda, queda! ¡Pueda, queda, amigos! ¡Eso ha sido! ¡Eso ha sido la pelea amastada! ¡Entre Seferino Luna! ¡Y más y roja! ¡Muchas gracias! ¡Pueda! ¡De esa forma ha terminado! Y, por supuesto Y ellos han determinado ahora ¿Ya? ¿La comisión ha determinado? ¡No, vamos a Perú! ¡Pueda, ya, va! ¡Tiene entonces! La comisión ha determinado Pérez De manera imparcial Imparcial ¡Excelente! ¡Los vas y cojeros! ¡Perilla! ¡Nos de Vieja! ¡Perú! ¡Seferino Luna! ¡Qué bonito! ¡Vamos Perú! ¡Vamos a Polilla! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Polilla! ¡Eso! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Lidia! ¡Eso! ¡Calabito! ¡Eso! ¡Cida, cena, gira! ¡Woohoo! ¡Cida, llega! ¡Cida, cida! ¡Gracias!